El saludo es para mi amigo, Fabián Villegas, pura marca pariente Mando un amigo y una cuechín, inquibichín Mando un amigo y una cuechín, inquibichín Mando un amigo y una cuechín Mando un amigo y una cuechín Mando un amigo y una cuechín Bichini yayu muñan, ya sabicuñaxi yu Taneca yuxiñan, tubicabienta cuñan yuyu Ahí te va compa, Paulino González Música 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 Inka na kuniyo, sabini kachoshiyo Guaguyacholui, chikubikabikuniyo Inka na kuniyo, sabini kachoshiyo Nibichu shakuyunya shakwaku yiyo Nibichu shakuyunya shakwaku yiyo Nibichu shakuyunya shakwaku yiyo Nibichu shakwaku yiyo Nibichu shakweniyo Nibichu shakweny 후보 Nibin ichu shakweny jako yiyo nibichu shakwenyo Por favor digamos salud Gracias por ver el video